Música Estuvimos con todos los funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente, funcionarios OPS y ellos nos ayudaron en un recorrido que llamamos las calles 49, 50, 51 estuvimos tocando en las viviendas, visitando todos los locales comerciales la gente fue muy presta a sacar los materiales reciclables como podemos ver están haciendo un trabajo impecable nuestros servidores públicos y contratistas para contribuir con la mejora y la limpieza de nuestra ciudad todo lo que sea para buscar el beneficio de nuestra ciudad lo haremos todo en grupo todo en pleno, la administración municipal trabajará para que esta ciudad sea lo que todos los barranqueños queremos bueno la policía nacional vino a apoyar esta actividad cual fue de limpieza ya que es una campaña a nivel nacional hoy se llevó aquí en Barranca Bermeja para demostrarle a Colombia y a los barranqueños que podemos tener una barranqueña limpia, segura y en paz por ejemplo yo trabajo acá en el parque, yo mantengo limpio mi puesto, recojo todo lo que hay las hojas de alrededor, la gente se toma un jugo y lo tira a la calle, la caja, los vasos no tienen ese cuidado, si todos tenemos orden la ciudad se ve mejor, más bonita por eso pues me vinculé y vine a estar acá también a apoyarlo un poquito yo opino que lo que se está haciendo está bien hecho igual pues están creando un trabajo confiable más que todo para las mujeres cabezas de hogar y tratar de tener la ciudad más limpia que es lo que se quiere y poder reciclar los productos que se puedan reutilizar, se pueden decir entonces me parece muy bueno de esa parte y que mejor que nosotros los jóvenes tomar conciencia e invitar también al resto de la sociedad a hacerlo, en este momento una iniciativa que precisamente surge de un joven emprendedor de la ciudad y obviamente los demás debemos apoyarla, acompañar este tipo de iniciativas en pro del medio ambiente y del cuidado pues de lo que nos corresponde a nosotros los ciudadanos a mi me parece muy super para que toda la ciudad bien limpiecita y los almacenes no sacan las basuras, los vecinos y es una campaña buena, me parece muy bien ojalá que siempre en todos lados haiga eso les volvemos a solicitar a toda la comunidad no saquen las basuras los días en que el camión de recolección no pasa porque esto nos afecta, nosotros mismos estamos ocasionando que las inundaciones sean más graves